Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa, ves A mí también, muy. Las horas Bro, no ve caer en su trampa Cánd ní, asíίναι is nightart No has no challenges at night The opportunity to be messed up adventures ¡Suscríbete al canal!